La Comisión propone primero que para que se valide el proceso eleccionario, esto es que las elecciones sean válidas, haya un coro de un 70%. Es decir, que si menos del 70% de las personas inscritas en el padrón electoral votan, la votación no sería válida. Pero busca por las letras. Por las letras. Por las letras. De mi casa no está mi mamá tampoco. Sara, me salte. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Esta es la hermana. Esta soy yo. ¿Está listo que es la que tiene que ir a filmar? Que te la da de 12 millones y puede entrar a mí no va a más. A nada. A nada. A agua. No, pero aquí donde los maripolearon fue con los hueves que partimos con que nos acharon. Bueno, y como yo, ya es una falta grave de ellos. Porque, 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 dime tú, ¿qué confianza tenemos? Si se maripolearon con esa, no hay confianza. Yo veo con los hueones que se llenan a la cresta, yo no les pido nunca más, porque. Este pueblo construyó en el fondo el mauro que perteneció a un asentamiento de campesinos producto de la reforma agraria, quienes se vendieron estas tierras a la novena. Mediante la inyección de concreto y otras sustancias, construyeron y aislaron las fuentes superficiales del sector del mauro, reemplazando los tovinos canales perimetrales de España. Este pueblo es un pueblo originario, nunca fue un pueblo minero. Bueno, el mauro, ¿cierto? Significa, en primer lugar, en lengua de origen, el rote de agua. Para que llegue claro, porque pienso, varios los estamos preguntando, ¿va a ser solamente la comunidad de Caimanes la que va a votar? No, no es, se va a votar de manera diferenciada en UBIO, va a haber una votación de la gente de UBIO, una votación de Caimanes y una votación del Rincón. Lo que está claro es que para que haya acuerdo, tiene que haber acuerdo en Caimanes. Sí, estamos claros. Pero lo que quiero en la consulta es que si la votación de Rincón con UBIO incide en la decisión de Caimanes. No, estoy diciendo que no, estoy diciendo que la votación de Caimanes es la de Caimanes. La de UBIO es la de UBIO, y si Caimanes no está de acuerdo o vota que no va a haber acuerdo, no va a haber acuerdo. La de UBIO, y si Caimanes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que me hace tan amable? ¿Dónde la garantía de votantes? 125. ¿125? ¿Por qué habían dicho que le he escuchado? Ya, tenés buena la suma. A ver, déste para acá. Tenés buena la suma de matemáticas. 304 veces caen. Vamos a cerrar, para afuera. Voy a agotar. No echaron. 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 48, 49. 37. 1, 2, 3, 4, 5. 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95. A favor. Ahí. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Marca X, pero marca claramente a favor. A favor. A favor. A favor. A favor. En contra. En contra, sí, en contra. Y a favor. Esa sería la votación. Votos para la opción a favor, 290. Votos para la opción en contra, 18, un nulo, total 309. Es el total de votación. ¿El porcentaje? ¿Ah? ¿El porcentaje? ¿Los porcentajes? ¿525? ¿525? ¿525? ¿Son 59? ¿Cuánto fue el cuadrado total? ¿Cuánto fue el total que votó? ¿Los porcentajes? ¿309? ¿309? Acá en Caimán el voto del 58.85. ¡Ya! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!